Que bonito es lo bonito A quien no le dé gustar A quien no le dé gustar Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito A quien no le dé gustar A quien no le dé gustar Que bonito es lo bonito Cuando canta el becuquito Me da llena de llorar Me da llena de llorar Y porque me encuentro solito Música De ladrón traigo la fama, la causa yo no nace, 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 la causa yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!